buen día el objetivo de este vídeo es proporcionar unas directrices para el manejo de el banco de prueba anual de la compañía NESTESH tal vez ahí puedan ver la la el nombre de la compañía es una compañía asiática que básicamente diseña banco de prueba manual pueden encontrar más información de esa compañía es NESTESH global y bueno proporciona básicamente sensores de carga y bancos de prueba tiene sensores de carga de fuerza el modelo DFS que básicamente sobre el que les voy a hablar el día de hoy y es el que uso en lo personal para pruebas manuales que tiene que ver con caracterización de materiales de plástico impresos mediante la tecnología de modelado por deposición fundida bueno realmente es fabricación por filamento fundido porque pues las piezas plásticas acá se fabrican con este tipo de impresora que es una original Prusa i3mk3s entonces se imprimen piezas de material plástico y pues la idea es obtener una idea o una noción de cuál es la resistencia a tensión o compresión incluso a fracción de materiales impresos se imprimen probetas pequeñas tipo hueso de perro planas y se someten a cargas de tensión o de compresión o incluso de flexión en este banco de prueba entonces la idea es básicamente proporcionar directrices para el manejo de el banco entonces lo primero es básicamente encender el banco este dispositivo este sensor de carga básicamente puede trabajar hasta 500 newton y por otra parte aparte de los sensores de fuerza ellos proporcionan unos bancos de prueba en este caso este es el que estamos observando no sé si lo puedan ver ahí es básicamente el banco que se encuentra acá y pues la idea es es básicamente un banco para ser operado manualmente mediante esta manivela pero si se dan cuenta el dispositivo de transmisión de carga o de potencia pues un tornillo y básicamente es así como se logra el desplazamiento del sensor de carga pero al tiempo también se este banco cuenta con esta regla que permite no solamente ver cuál es la carga porque la carga la va a observar acá sino que en esta regla va a observar el desplazamiento pues del sensor entonces es una forma de hacer una prueba similar al banco de tensión una prueba estandarizada con un banco de tensión en el cual se registra el desplazamiento y la carga pero obviamente una forma más económica y utilizando pues no un motor sino pues una carga una carga manual entonces sin embargo pues puede proporcionar resultados muy buenos comparados con los resultados que se hacen en una máquina de tensión universal de ensayos entonces una manera económica de hacer pruebas es el resumen entonces ellos también proporcionan un ellos también venden bancos motorizados la idea sería poder adquirir este banco pero pues este banco según recuerdo cuesta tanto como el sensor y este banco junto este banco manual juntos creo que un poco más entonces la ventaja de ese banco es que puede lograr velocidades de 5 mililitros por minuto que creo que está en el estándar a ctm de 6 638 que es para pruebas de piezas de tensión hechas de plástico hasta velocidades de mil milímetros por minuto que está relacionado con el mismo estándar pero para materiales que son más elásticos pero bueno entonces diría que lo de nosotros o lo que nos atañe principalmente este banco manual y este sensor de carga que puede registrar tanto tanto tensión como como compresión el que está mostrando acá pues hay modelos que incluso hasta pueden soportar mil newtons pero el que nosotros tenemos acá es de 500 newtons entonces la operación es relativamente fácil vamos a ver básicamente pues lo que se hace es encenderlo y pues realmente no tiene muchas opciones tiene la opción de unidades donde usted puede definir que unidades va a trabajar kilonewtons kilogramos fuerza onzas fuerza libra fuerza gramos fuerza y pues lo que tiene por default es newton con cero con cero es básicamente si había de pronto un valor anterior de carga reflejado acá pues obviamente lo colocas en cero esto es para entrar a un menú y pues con esto tu puedes navegar con las flechas pero yo generalmente generalmente no me meto con esto simplemente lo trabajo con las configuraciones que él tiene por default y pues también se puede registrar información acá pero yo generalmente no utilizo el esto directamente para grabar la información sino que utilizo la conexión que hay usb y con el programa que se puede descargar en la misma página entonces eso básicamente está en descargas pues en descargas pues tienes que elegir qué es lo que quieres si es un manual del usuario lo que deseas o un manual de calibración o directamente los programas y los manuales que hay disponibles en la página yo descargué dos pero me doy cuenta que el que más me está usando el que estoy usando ahora mismo yo descargué este Nesdata B1.4 es del 2015 bastante viejo y acabo de descargar este Nesgraph versión 3.41 que es de noviembre de 2018 ese es el que acabé de descargar entonces yo utilizo ese programa básicamente para hacer el registro de información y utilizo otra fuente de información que es básica y es la más importante porque si bien esto registra y memoriza la carga versus el tiempo en ningún momento hay uno complejo entre esa información y la información de desplazamiento entonces no hay una manera como de relacionar tal nivel de carga está relacionado con tal nivel de desplazamiento no hay forma entonces excepto pues básicamente la que les voy a hablar a continuación que es mediante una cámara por ejemplo la que estoy usando lo que hago es grabar en una misma pantalla lo que se observa tanto en carga y desplazamiento entonces de esa forma pues tiene un registro filmográfico de básicamente cómo se iba comportando la carga respecto al desplazamiento y después con cuidado usted observa el video y va registrando una información de carga contra el desplazamiento con el fin de determinar esfuerzos y deformaciones básicamente eso es lo que lo que se puede hacer con este banco tal vez se podría entonces de alguna forma crear una forma de censar y transmitir al computador con una reglilla que las hay disponibles pero bueno eso eso sería para otro video y básicamente lo que hoy se va a hacer es básicamente grabar mediante un video el desplazamiento el desplazamiento perdón y la carga que está registrada acá entonces básicamente eso otra cosa que se me olvidó decirles es pues especificar el modo el modo pico te permite pues como lo dice básicamente registrar las cargas pico durante el ensayo o track que significa algo así como rastrear registra la carga actual que está recibiendo independiente de si es pico u otra entonces básicamente esas son como las opciones puedes medir que te muestre la pantalla una carga pico que está registrando en el momento o simplemente el modo track que es simplemente pues la carga que actualmente está está censando en cuanto a que censa bueno básicamente puede censar tanto cargas a tensión como compresión ahora mismo yo le estoy haciendo básicamente compresión ahora también puede censar tensión miren que estoy escalando obviamente la idea no es hacer la transmisión de carga de utilizando la mano sino obviamente tú has fabricado tu pieza si has fabricado tu pieza y pues la idea es como acoplas tú esta pieza a pues a estos dos puntos hasta ahora les estaba mostrando pues que en efecto el sensor registra la carga la carga Gracias.